Hola, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá te da la bienvenida al módulo de detectores de humo en el que aprenderás y fortalecerás tus conocimientos sobre detectores de humo y su adecuado funcionamiento, correcta ubicación del detector de humo en la vivienda y los detectores de humo más comunes en las viviendas. Adelante, culminarás tu módulo con éxito.